bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre el partido que se le viene el día de mañana a nuestra selección la selección de el salvador se medirá el día de mañana a su próximo rival el que será su similar de nicaragua en horas de la noche la selecta luego de su último amistoso ante perú donde se cayó por goleada empezó a buscar a otro contrincante para esta fecha fifa previa al inicio del mundial en un principio se manejaba que podría ser una selección del caribe pero luego se conoció de manera oficial que nos íbamos a medir a los pinoleros mañana es la gran cita y se pondrá a prueba nuevamente a los nuestros quienes ya se van alistando también para aportar en el camino que se va construyendo de cara a la próxima eliminatoria mundialista el salvador asumirá el que podría ser su último compromiso del año y querrá cerrar de buena manera obteniendo una victoria en una cancha que será muy complicada donde estará aparentemente repleta por la afición local vamos a jugar bajo sus condiciones pero con la misión de sacar adelante el compromiso y regresar con un triunfo a casa la última vez que estos dos combinados se cruzaron fue en el año 2017 en partido de copa centroamericana con resultado final que terminó favoreciendo a el salvador por la mínima el tanto estuvo a cargo de irving herrera con el que se terminó sentenciando a la selección nica si nos vamos por el lado de las estadísticas estas dan como claro favorito a llevarse este encuentro a nuestra selecta esto debido a que nunca hemos perdido ante nicaragua desde enfrentamientos que remontan del año 1943 hasta el más reciente la azul y blanco no registra tropiezo alguno en duelos contra los chochos el partido entre nicaragua versus el salvador está pactado para que dé inicio el día de mañana miércoles 16 de noviembre con horario de 8 pm hora salvadoreña haznos saber en los comentarios cuál es tu pronóstico para este encuentro y es así como hemos llegado hasta el final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima